... Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Parlamento Andaluz. El Pleno ha despedido este primer periodo de sesiones con la aprobación de los presupuestos andaluces. PSOE e Izquierda Unida han sacado las cuentas adelante tras dos días de debate. Ninguna de las más de 380 enmiendas del PP se incluyeron en estas cuentas. Las segundas del gobierno de coalición ascienden a más de 29.600 millones de euros, un 3,5% menos de las actuales. Los ajustes presupuestarios provocaron la protesta de diversos colectivos del sector público, dentro y fuera de la Cámara. En el salón de plenos el presidente ordenó desalojar a un grupo de funcionarios del CESIF que protestaban por los recortes. El Pleno se despide así hasta enero, mes habitualmente inhábil, pero en el que habrá una comparecencia extraordinaria de la presidenta de la Junta. Un compromiso que anunció en su discurso de investidura. Enseguida les ofrecemos más detalles, titulares y comenzamos. Aprobada la creación con los votos de PSOE e Izquierda Unida de un ente público de crédito que pretende ser el primer paso para la constitución de un banco público andaluz. Su finalidad es facilitar la financiación a cooperativas y pymes andaluzas. Colectivos ciudadanos piden que se reactive el escaño 110 que posibilita la participación directa de los andaluces en el Parlamento. Se crea una página web para facilitar el acceso a esta iniciativa pionera en España. Izquierda Unida registra una iniciativa para regular legalmente el denominado bautizo civil. Una celebración laica de imposición de nombre y presentación del recién nacido ante la sociedad. Compartimos una jornada con el diputado popular Vicente Valero, portavoz de su grupo en salud y discapacidad, es alcalde del municipio granadino de Churriana de la Vega, donde gobierna desde hace 27 años con mayorías absolutas. El Parlamento ha aprobado los presupuestos andaluces para el año que viene, unas cuentas que ascienden a más de 29.600 millones de euros, un 3,5% menos que este año. Tal y como se esperaba, han contado con el apoyo de PSOE e Izquierda Unida y la oposición del PP. Los populares, que han visto rechazadas todas sus enmiendas, consideran que no servirán para combatir el paro ni para avanzar en el bienestar de los ciudadanos. La consejera de Hacienda defiende estas cuentas, que a su juicio demuestran que hay una forma distinta de hacer política. El presupuesto contó con 57 votos a favor y 47 en contra, y entre los ausentes, el parlamentario de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, que evitó así apoyar un presupuesto que sí respaldó su grupo, por ser coherente y repartir en conciencia lo que hay, según su portavoz. Ignacio García criticó al Partido Popular por actuar como una plañidera. El portavoz o la portavoz del Partido Popular ha venido a pedir, a pedir más, más, pero ¿de dónde? No han hecho una sola referencia a los ingresos, no han hecho una sola referencia a lo que se le quita a Andalucía. El grupo socialista respaldó unas cuentas que dicen demuestran sensibilidad con quienes peor lo pasan. Su portavoz criticó la asfixia financiera a la que el gobierno central somete a Andalucía, denunció con la ayuda del Partido Popular. Para obligarnos a que deterioremos los servicios públicos, que recortemos la cartera de derechos y prestaciones, como hacen ellos. Pero este gobierno, mientras la izquierda tenga mayoría en Andalucía, por ahí no vamos a pasar. El Partido Popular acusaba a los socios del gobierno de no asumir sus responsabilidades y de utilizar el presupuesto para mantener a flote un pacto que hace aguas. Su portavoz resaltó que ni una de sus 382 enmiendas fuera aprobada y aseguró que esas cuentas son las de la recesión y no las de la recuperación. Es el presupuesto más decepcionante que ha pasado por este Parlamento, que no está ni mucho menos a la altura de las circunstancias, que no responde a las expectativas ni a las necesidades de los andaluces y que además es un duro golpe a nuestra tierra, a Andalucía. La consejera de Hacienda cerró el debate lanzando un mensaje de confianza a los andaluces porque el gobierno, dice, trabaja por su bienestar haciendo una política distinta a la del gobierno central. Un presupuesto, señoras y señores, que consolida al gobierno progresista de Andalucía. Un presupuesto que es una garantía para los ciudadanos, para la inversión y para el desarrollo económico de nuestra tierra. Las cuentas para 2014 ascienden a 29.619 millones de euros, un 3,5% menos que en 2013. Con su aprobación, el Parlamento cierra las puertas hasta enero cuando acoja la comparecencia extraordinaria a petición propia de la presidenta de la Junta de Andalucía para analizar la situación de la comunidad. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida queremos desear felices fiestas a todos los andaluces y andaluzas. Unas fiestas que sabemos que no vienen en el mejor momento. En unos momentos en los que están desahuciando a la gente de su casa. A Izquierda Unida lo que quiere garantizar es el derecho a una vivienda. En unos momentos en los que le cortan la luz y el agua a muchas familias. Y frente a eso Izquierda Unida quiere garantizar que haya luz y agua para todas las familias. En unos momentos donde son muchas las necesidades que se están pasando y se hace necesaria una renta básica en nuestra tierra. De ahí que queramos desearles felices fiestas, pero también una cuota de rebeldía que haga posible que desde la calle consigamos todos estos derechos. Facilitar la financiación a las pymes andaluzas y especialmente a la economía social. Con este objetivo se ha aprobado en el Parlamento con los votos del PSOE e Izquierda Unida la puesta en marcha de un ente público de crédito que pretende ser el primer paso para el Banco Público Andaluz. PSOE e Izquierda Unida han acordado en la creación de un ente público de crédito con ficha bancaria. Tendrá naturaleza de empresa pública con la forma de sociedad anónima y será desarrollado en una ley que elaborará el Gobierno andaluz y aprobará el Parlamento. Así se ha acordado en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo por el que durante los últimos nueve meses han pasado distintos expertos para aportar su opinión sobre la necesidad de un banco público andaluz. No han dicho alto y claro que es necesario, que es posible una banca pública en Andalucía al servicio de la economía social, de lo autónomo, de la pequeña y mediana empresa, del tejido productivo. Además, la nueva entidad tendrá una organización transparente y más cercana a lo que demandan los ciudadanos. Un plazo requisito de una banca ética que no financie actividades que no sean sostenibles, que no sean éticas, es decir, que apoye solamente aquellas actividades que colaboran a una evolución en positivo de nuestra sociedad y por lo tanto que se identifique un poco con lo que debe ser el futuro de una banca mucho más cercana a los intereses de los ciudadanos. El Partido Popular ha votado en contra de la creación de esta nueva entidad porque considera que la Junta ya dispone de mecanismos financieros suficientes. Además, este grupo parlamentario cree que es necesario revisar la política de financiación del gobierno andaluz. Préstamos reembolsables, como de participación en sociedades, como de capital riesgo, como concesión o reforzamiento de garantías recíprocas. Todos los instrumentos de financiación que ya están y disponibles para el gobierno de Andalucía, que eso se concentre, se coordine, se profesionalice y se haga útil. Según los expertos, el ente podría estar plenamente operativo en el plazo de un año desde la aprobación de la norma. Quiero aprovechar esta oportunidad para, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista, lanzar un mensaje a los andaluces y a las andaluzas para estas fiestas y para desearles también que el próximo año 2014 sea un buen año para Andalucía, un buen año para las familias andaluces. El año 2013 ha sido un año difícil, un año que ha exigido del compromiso y del trabajo de todo el mundo y que ha tenido en el Parlamento de Andalucía y en el gobierno de la Junta de Andalucía el reflejo en una tarea para intentar ayudar a los andaluces a vencer esta crisis terrible y para estar en los temas más importantes, en el empleo, en los servicios públicos. Esperemos que el año que viene sea un año mejor, vamos a trabajar, vamos a ponerle todas las ganas, toda la intención y todo el compromiso para que el 2014 sea un buen año para Andalucía. Felicidades. Y esta semana hemos conocido una nueva iniciativa para dar un impulso al escaño 110 que se creó para acercar el Parlamento a la ciudadanía. Una plataforma digital pretende recoger firmas para poder presentar iniciativas legislativas populares. Facilitar el trámite y asesorar jurídicamente a los colectivos o particulares interesados son las ventajas que ofrecerá esta web. Hace un año se creó por unanimidad el conocido como escaño 110, destinado a ser ocupado por el representante de cualquier plataforma ciudadana que presente una iniciativa legislativa popular. Hablamos de una medida inédita en ningún otro Parlamento autonómico que se completó rebajando el número de firmas requeridas para ser admitida a trámite de 75.000 a 40.000, pero que a día de hoy aún no se ha utilizado. El mecanismo de recogida de firmas sigue siendo manual, hay que hacerlo en la calle, cosa que además cada vez va a ser más difícil porque te pueden multar por recoger firmas en la calle. Hoy en día tiene sentido que esto se haga de forma electrónica y hay medios que lo pueden garantizar y así se consigue mucho más rápidamente. ECUO ha registrado una propuesta en el Parlamento para que se pueda firmar con el DNI electrónico y también para ampliar las posibilidades de los ciudadanos que quieran utilizar ese escaño 110 para controlar a sus políticos. No sirva solo para ILP, sino que igual que ocurre en muchos ayuntamientos, cualquier ciudadano o cualquier organización ciudadana pueda llevar una iniciativa al Parlamento cumpliendo unos requisitos que se puedan regular y defenderla en el Parlamento y que sirva también para hacer preguntas parlamentarias. Precisamente estas demandas tendrían su traducción práctica en una plataforma virtual, escano110.org, que promueve la Asociación Sentido Común y que cuenta con el apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía. Se presenta la propuesta y se facilita la recogida de las 40.000 firmas necesarias, bien a través del certificado digital o bien en la misma plataforma, se va a facilitar también que la gente se pueda hacer feratario para recoger las firmas a pie de calle. Facilitar el proceso, pero también asesorar legalmente a los colectivos interesados son algunos de los objetivos que se marca esta web, que actualmente busca financiación a través del crowdfunding. Queremos que sea un proyecto muy participativo y contar un poco con el respaldo de los ciudadanos que aunque fuera con pequeñas aportaciones que van desde lo mínimo, pues se fomentara también hacerlo un poco de los andaluces. En definitiva, se trata de poner las nuevas tecnologías al servicio de una democracia más participativa. La jueza Alaya ha dictado un nuevo auto en el que ha vuelto a situar en el camino de la imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros andaluces. Alaya ha dictado este nuevo auto después de que la audiencia de Sevilla anulara la semana pasada o uno anterior, en el que también señalaba los mismos aforados. Y sobre este caso, pero en otro auto, la jueza pide a la intervención general del Estado que estudie por qué la Cámara de Cuentas de Andalucía dio durante 10 años el visto bueno al llamado fondo de los ERE. Desde el Partido Popular de Andalucía queremos transmitir a todos los andaluces nuestra felicitación de Navidad. Que pasen una Navidad agradable con los suyos. Es tiempo para estar con la familia, con los amigos, ver aquellos amigos que hace tiempo que no vemos y encarar el año que viene, el 2014, con ilusión, con ganas de hacer cosas nuevas. Desde luego, nosotros desde el Parlamento de Andalucía, desde el Partido Popular pedimos esa unidad a todas las fuerzas políticas para encarar el 2014 y que siempre nuestro objetivo sea el interés público, el servir a los demás, el buscar medidas para que la gente que peor lo está pasando, que más necesita de esas medidas, las tenga cuanto antes. El ir hacia los hechos que realmente esas medidas tengan efectividad. Esperemos que con esa unidad que pedimos del Partido Popular podamos hacer muchas cosas. Muchas felicidades para esta Navidad y feliz año 2014. Izquierda Unida ha registrado una proposición de ley en el Parlamento para regular la celebración del bautizo civil, una ceremonia de carácter laico que sirva para imponer un nombre al recién nacido y presentará al nuevo ciudadano en sociedad. Un acto que ya celebran algunos ayuntamientos andaluces. Así es un bautizo civil, un acto de bienvenida democrática a ceno al rito religioso que suele acompañar el nacimiento de un niño. Los ayuntamientos malagueños del Borje y Casares, Pedroche en Córdoba o Huetortájar en Granada han sido algunos de los que han ofrecido a sus vecinos la posibilidad de celebrar este tipo de actos que ahora pretende regular Izquierda Unida. Son ya muchas de las familias andaluzas que quieren tener un acto civil donde imponer el nombre al hijo o a la hija y donde sea presentado a la comunidad en sociedad. Y fueron estos ayuntamientos que ya lo llevan realizando los que reivindicaban, demandaban esa regulación que pudiera homogeneizar este tipo de celebraciones que ya son una realidad en muchas localidades de Andalucía. En la actualidad son los propios ayuntamientos quienes han de aprobar en sesión plenaria la celebración de este tipo de actos que van acompañados de la inclusión del recién nacido en un registro municipal y un libro de ceremonia civil. La proposición no de ley de Izquierda Unida insta a la Junta a iniciar los trámites oportunos para legislar a nivel nacional este tipo de celebraciones. Al ser un acto civil se aprovecha para dejar remarcar cuáles son los derechos del niño y de la niña, de la infancia, cuál es el papel de los padres para garantizar una correcta formación del hijo. Un acto sin textos ni símbolos religiosos que pretende en definitiva dar la bienvenida públicamente a cualquier nuevo ciudadano. La diputada de Izquierda Unida, Rosalía Martín, muestra su preocupación porque el cultivo intensivo bajo plástico tan utilizado en el campo almeriense genera una gran cantidad de residuos tanto de plásticos como de origen vegetal. En ambos casos existen problemas para su recogida y eliminación. Por ello quiere saber si tiene conocimiento la Consejería de Medio Ambiente de esta situación y qué medidas va a desarrollar para buscar una solución definitiva. Javier Aragón, diputado del Grupo Socialista por Granada, se ha interesado por conocer las novedades que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte tiene previstas para la nueva temporada de esquí en Sierra Nevada. El consejero, Luciano Alonso, ha confirmado que se invertirán 3 millones de euros para situarla a la vanguardia de las estaciones invernales de Europa en una temporada en la que además cumple 100 años. El parlamentario Rafael Ruiz, del Grupo Popular, pregunta al gobierno andaluz por las obras de construcción paralizadas del nuevo centro de salud en el distrito de Camposoto, en la localidad gaditana de San Fernando. Un edificio que se proyectó en 2005 y cuyas obras, valoradas en más de 2.300.000 euros, se iniciaron hace dos años. Su paralización afecta a una población cercana a los 20.000 habitantes. Hemos rescatado algunas anécdotas protagonizadas por nuestros diputados para ver la política desde otro prisma, con simpatía y con mucho humor. Muy buenas tardes a todas. Señor presidente de la Junta de Andalucía, a todas sus señorías, todas son señorías por muy machotes que se sientan. Que no te enteras, Contreras, que no te enteras, Contreras. Todas, diría sus señorías. Reitero, muy buenas tardes a todas, ilustrísimas señorías. Estamos ya aquí un poco liados en la mesa. En serio, muchas veces me ocasiona muchos problemas y creo que aquí también me las voy a ocasionar, pero no me voy a cobardar. Cuando me las voy a ocasionar, pues aguantaré. Los comentarios de texto al final. Guardemos un poquito el silencio. Yo sé que es la última hora de clase, pero mantengan la atención. Esto no tiene nombre. No tiene nombre. No hable usted con el diablo. No hable usted con el diablo. ¿A qué va a ser? A Mephistófeles Zapatero. Mire usted al Espíritu Santo, mire usted al Partido Popular, que seguro que le iluminaremos. Muchas gracias. No voy a comentar nada respecto a la invocación del Espíritu Santo. Claro que ustedes, como no creen en la encuesta, solamente en la Virgen del Rocío. Está un poco nueva en el lugar, ni en ningún sitio. Aquí ya nueva, nueva, no sé yo... ¿En qué? No sé yo en qué. Saben ustedes que para el inconsciente colectivo de la derecha española y por tanto andaluza, los rojos van siempre con rabo y cuernos. Y el tenedor. A mí me habían... ¡Oye, tú verás, que te comen! No son ustedes, de verdad. No. Yo... Me han hecho... Me siento muy a gusto. Y es verdad. Y esto, pues, coño, lo reconozco y lo digo. Y es que llevan razón, señor Zoido. ¿Quién es su asesor parlamentario? Chiquito de la Carzada. ¿A qué tiene eso? ¡Ole, ole! Vicente Valero es parlamentario del Grupo Popular por la provincia de Granada, portavoz en asuntos de sanidad y discapacidad. En su Twitter se define como churrianero, esposo, padre y alcalde orgulloso de su tierra. No en vano rige los destinos de Churriana de la Vega desde hace 27 años y con continuadas mayorías absolutas. Como médico es un estudioso de la nutrición. Churriana de la Vega, a 5 kilómetros de Granada, en ese enclave natural tan maravilloso, es donde he tenido el privilegio de nacer. Aquí está mi casa y en este despacho preparo las iniciativas cada mañana y repaso los problemas de actualidad y especialmente en la responsabilidad como parlamentario que tengo y como portavoz de discapacidad y de sanidad. Al igual que mi pueblo, mi familia, mi mujer y mis tres hijos son la razón de mi existencia y también un pilar fundamental en mi vida y en el que comienzo ya que mis dos hijas están trabajando comienzo con mi mujer un desayuno que me inyecta la energía nutricional para desarrollar el gran trabajo este día. Si no vienen a comer, me avisa. Eso es. Ya sabes que yo... Sí, sí. Que a mí no me importa, pero... Hasta luego, ¿vale? Hasta luego. ¿No te salen? No. Es mi intención y mi deseo sobre todo de venir a comer a casa, como siempre, pero hoy está apretando la actividad sobre todo por supervisar la solución de unos problemas de unos vecinos de una obra. Por supuesto, también de uno en un parque que tenemos que solventar también algunas cuestiones. y como no, pues la visita a ese tejido productivo de más de 700 empresas que tiene el pueblo, tenemos programado una visita a una empresa puntera y modélica de Chorrena de la Vida. Medias por nada en ese extenso trabajo pues como médico y conocedor de la nutrición y con ese deseo de mejorar interiormente mi desayuno único es la fruta y es por ello por lo que paro en el supermercado cercano camino a llegar al ayuntamiento para comprarla. Cada día, cada mañana pues hay una foto distinta y esta foto precisamente hoy es maravillosa la que me han colocado. Si algo es enriquecedor en este difícil y complejo trabajo después de casi 27 años como alcalde y en 7 elecciones continuadas con mayoría absoluta ganada es ganar la confianza de mis vecinos y no es más que el fruto de lo que me apasiona que es esa cercanía esa proximidad que hay que tener y por ello pues recibo en mi despacho cada día pues recibo a todos mis vecinos para saber de sus inquietudes de sus problemas y para dar soluciones a los mismos. Todo esto no es fruto ni producto de una sola persona sino de un equipo joven emprendedor dinámico entusiasmado. Obviamente no es solo trabajo esfuerzo y dificultad sino que hacemos un hueco para compartir con los amigos en este paraíso de la Vega que es Turriana y en el que son muchos los iconos de la gastronomía en el que nos encontramos y solemos pues compartir en el son San Cayetano donde nos ofrecen momentos maravillosos. son muchas las actividades que hay en mi pueblo por la tarde y lógicamente en aquellas en las que creo como es el deporte nos hemos comprometido y somos una referencia porque estoy seguro que nos humaniza nos hace mejores nos da una vida saludable y nos eleva y es por ello por lo que visito pues todas las actividades que hay de particular y también en la cultura que nos educa y nos da la libertad en general y en el arte en particular en el que somos una referencia no solo con el premio Domingo Sánchez Mesa de Escultura sino también en ese museo escultórico abierto al aire libre en el que Turriana es pionero y referencia y único y también en las múltiples actividades culturales de las distintas escuelas municipales de pintura de música y como no de danza donde los jóvenes de Turriana se hacen mejores estamos terminando el año 2013 ha sido un año difícil un año donde muchas familias lo han pasado muy mal un año que probablemente muchas familias van a recordar y van a desear que termine pronto yo estoy seguro de que el año 2014 va a ser un año mejor va a ser un año en el que vamos a poder salir de la crisis en el que Andalucía va a poder de nuevo contar con el bienestar de todos sus hombres y sus mujeres y yo desearía a todos y a todas los que nos estén viendo que confíen en nosotros mismos que Andalucía confíe en su capacidad para salir adelante el año 2014 que en esta fecha tan entrañable estamos todos esperando que llegue va a ser un año en el que los andaluces y andaluzas vamos a poder mejorar vamos a poder salir adelante y por eso yo quiero felicitarles a todos estas fiestas y desearles un feliz año 2014 con la navidad más que a las puertas ya rozándola que mejor que esas imágenes de nuestras ciudades que se han engalanado a pesar de la crisis para recibir estas fechas que siempre despiertan la ilusión especialmente entre los más pequeños estampas con las que nos despedimos hasta enero que pasen una feliz navidad y reciban con esperanza el año nuevo adiós suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.